¡Vamos a Javier! ¡Todo bien Javier! ¡Fuera de Javier! ¡Sisila tusha kubaliona kama magavana na kama viongozi wata na waranchi wapua! Ya kwamba hakuna raisi kusine, atakaosimamia masawa ya watu wa Kenya. Isipokuwa, Ravine, Uvarine, Uvarine. Tunataka tuanda na Ravine, Uvarine. Sipokuwa, Ravine, Uvarine. Abunni-me con la Ralli. Ralli! Ralli, Ralli, Ralli. Sultaya Javier. Sultaya Javier. Viva la garra. Ralli, Ralli, Ralli. Nengrume, zero. Zero. Aga se kira buruda ya ni nengume any. Zero. Aga se kira buruda ya ni nengume a nene. Nengume any ni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!